Saludos bejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Pues aquí estamos ya en las últimas cartas Ya vamos a ver todas las que nos quedan Creo que ya están todas Si falta alguna saldrá estos días Pero yo creo que sí, que están todas Y deciros que como siempre haré esta vez en mi streaming Comentaré todas las cartas Así que si os queréis pasar el día 25 Streameos donde siempre Y después de decir eso vamos al vídeo Y vamos con las cartas de Altersfair nuevas Pues empezamos con Lina, Santo del Juicio Clase Clerical, coste 6, ataque 4, defensa 5 Perludio, el combatiente de aliado con mayor fuerza de ataque Obtiene más 1 o más 2 El efecto será aplicado a todos los combatientes Que posean dicho valor de ataque Evolución, destruye el combatiente enemigo con mayor fuerza de ataque El efecto será aplicado a todos los combatientes Que posean dicho valor de ataque Parece una carta buenísima Pero es una habilidad bestial Es que la veo en cualquier mazo de clerical Yo creo que sí Solo por la carta defensiva Ignorando el preludio de arriba La carta es muy muy buena Pero es que encima Para mazos por ejemplo Imaginaros un mazo de leones Que tienen todos el mismo ataque Puede buffar a todos los leones que tiene en la mesa Lo cual está muy bien O simplemente te puede montar un mazo arquetípico Poniendo los típicos bichos con unos ataques Y lo va buffando con lina Pero es que encima Con la evolución Va a limpiar mesas Y puede limpiar varios bichos con suerte Sin contar que también luego Ella evolucionaba Pero con embestida Así que puede limpiar aún más Parece una carta defensiva Increíble No sé si está rota Habrá que probarla Pero muy muy buena Si que es Es muy muy buena Y esta carta Se va a utilizar Segurísimo En los arquetipos Que se pueden de clerical Viola Señora de las muñecas Coste 3, 3, 3 Las marionetas aliadas Que entran en el juego Obtienen más 0, más 2 Cos evolución Las marionetas aliadas Lo mismo Evolución Agrega una marioneta A tu mano Esta carta No la veo mala Para los mazos marionetas ¿Vale? Porque es el típico Ya de esta expansión 3, 3, 3 Y son muy buenas La habilidad No la veo Increíble Pero no sé Puede ser buena Combinándola con Había otra carta por ahí Que daba Más vida A la marioneta Y a la guardia Sí Si las combina Las dos cartas Puede llegar a Protegerse mucho Quizás para un mazo Elixena de marionetas Tener unas marionetas Con guardia Con 3 de vida O 4 de vida Porque creo que La carta que ya existía Que la guardia Creo que también Le daba más vida Entonces Si se juntan las dos Serían 1 o 4 Con guardia ¿No? Lo puede hacer A ver si juega A este bicho Y juega Las marionetas Y esa es una opción Otra opción Que también funcionaría Sería con la carta Que hace que Toda la Marioneta No pueda ser destruida La juega Una carta durada Que han sacado Y las cartas No se pueden destruir O sea La marioneta Al fin de turno No se destruyen Esta es otra opción Tú la juegas Esta juega La otra Puebla en la mesa Intenta remata Y intenta rematar La partida Con Minelis Ya que Tu marioneta No tiene 1 de vida Sino que Tienen 3 de vida Son más difíciles De tradear Y eso le da Un poquito De ventaja Puede ser interesante ¿Vale? No la veo Que entre Si o si En un mazo De marioneta Pero Combinando Y haciendo cosillas Y recordando Que con su evolución También te ha creado Una marioneta Y un 5 5 por 3 Quizás Por eso sea Más buena De lo que pensamos Yo creo Que sí Que es buena Carta Va a ver Su hueco No sé Cómo habrá Que modificar Los mazos Pero yo creo Que sí Que puede verse Puede verse Esta viola Señora la muñeca Antiguo santuario Coste 5 Clerical Amuleto Cuenta regresiva 3 Última voluntad Invoca un Barong Barong Era un 5-4 Con guardia Que no podía ser Afectado por Hechizos Y efectos Creo recordar No está mal Un amuleto Bastante caro La verdad Es que lo veo Muy caro Pero yo creo Que están intentando Que En rotación Se juegue un poquito Más la ciudad Esta dorada La que disminuye Los contadores Y que aparezca De nuevo Un arquetipo De amuleto De que sea Buencillo En rotación En ilimitado Hay muchas amuletas Barata iguana No hace falta Este Como No sé Si existe Ya Puede que hasta exista Ya Me suena Que esta carta Puede que existe Incluso Y Ya está Un amuleto Más Quieres Hacerte un mazo Basado en amuletos Pues Este antiguo Santuario Pues te viene bien Así que te haces Un mazo Basado en amuletos Que ahora mismo No es viable En rotación Puede que con esta carta Y con alguna cartilla Más que haya por ahí Pues se puede hacer algo Si Puede Puede No me parece mala carta Tampoco Super buena Normalita Carta normalita Este antiguo Santuario Fanatic Cos de la serie Nada Coste 4 De clerical Un 0-1 Al final de tu turno Si este combatiente No ha atacado Destruye todos los combatientes De enemigos Con dos o menos Puntos de defensa Con la evolución ¿Qué es esta carta? Por 4 Limpias Todos los que tienen defensa Dos o menos Y encima ha dejado un 0-1 en mesa Que no es que sea lo mejor del mundo Pero Limpia Y hago una limpieza De coste 4 Esta carta La va a usar Todos los clericales Me parece buenísima Y ahora mismo Que las mesas Son así Bichos pequeñitas Es que es buenísimo Es que esta limpieza En coste 4 Este bicho Realmente este bicho Puede ser que cambie el metajuego Esto puede ralentizar el metajuego Porque ese abuso De bichos pequeñitos Que hay ahora Ahora mismo Con este fanático De las enemigas Que la juega Y es que limpia la mesa Y en turno 4 Una área La veo muy buena Muy muy buena carta Área que encima Deja un bichito Perfecta Carbunclo Gema inmortal Clase forestal Coste 4 Ataque 2 Defensa 2 Preludio Agrega 4 Resprandor de carbuncio A tu mazo Ataja 2 Roga una carta Agrega un respaldor de carbuncio A tu mazo Evolución Restaura 2 Defensa A tu líder Y 2 pp Así que te va curando Y encima te restaura papel Lo que yo estaba diciendo Va a aparecer un arquetipo De forestal control No sé cómo va a ser ese mazo No sé qué legendario Va a utilizar Pero están dándole herramientas Y va a aparecer No creo que aparezca el primer día Es el típico mazo Que no va a aparecer el primer día Pero puede que Las primeras 2 o 3 semanas Al final Se monte algo Empieza a funcionar Y se crea un mazo Bastante bueno Y esta carbuncio O este carbuncio Este bichito Va a ser eso Vamos a ver ahora Los resplandos de carbuncio Por 1 Restaura 1 defensa A tu líder Y un punto de evolución Roba una carta Bastante bueno ¿No? Pues me parece una carta muy buena De control Este carbuncio Y Yo creo que sí Que es una carta muy buena Que se va a utilizar Eso de que te recupere Los pp Volvemos a la carta de carbuncio Eso de que te recupere Con la evolución 2 de defensa Y 2 pp Así que te cuesta Muy barata Como si cuesta ser 2 ¿No? Cuando defensa de tu líder Y 2 pp Te cura Te cuesta 2 nada más Tiene un 4-4 con el vestida Han metido los resplandores Estos que te van a dar Te sirven para ciclar Y te cura Me parece muy buena Me parece una carta muy muy buena Y un arquetipo de control O un midrange muy controlero No sé que va a aparecer Pero algo va a aparecer Porque tienen formas de tener finisher Tienen muchas cartas para aguantar Va a ser un mazo de forestal muy caro Como pienso yo que va a ser De control Eso es lo que va a aparecer No sé si va a ser tier 1 El mazo este de control de forestal Pero por lo menos va a aparecer Y va a poder ser jugable Eso seguro Dragón de llama furioso Coste 8 Ataque 6 Defensa 8 Preludio Destruye todos los combatientes enemigos Que hayan recibido daño Uff No sé Nos parece que es buena Pero Es que a un 6 y 8 Tienen que estar dañados Ya estamos Vamos a hablar de Los bichos son esos pequeñitos No suelen estar dañados Eso de Que sí que hayan dañados No es tan fácil Puede que no destruya nada Vale muy caro No la veo Vale Lo diré como mucho en la arena No creo que esta carta se utilice Lo mismo me equivoco Y Por aquí Sinergia Que hay ahora Del dracónico con ramp Necesitan un coste 8 No tienen mucho Y meten este bicho Pero Como coste 8 A mi no me parece Gran carta La verdad No me parece muy buena Individualmente No me parece buena Simplemente Que se use Porque hagan falta Usar coste 8 Lo duro Así que esta carta A mi este dragón De llama furioso No me convence Círculo de la piedad Corestal Coste 3 Cuenta regresiva 1 Si este amuleto Está en juego Tu líder no puede recibir Más de 5 de daño a la vez Preludio Roba 2 cartas Bueno Aquí tenemos una carta Que cumple una doble función Cumple Que no te mate De un OTK Lo que está muy bien Y luego cumple la función De dar 2 cartas Lo que he dicho Esto es muy bueno Para forestal En plan Controlero En plan defensivo Te da robo de cartas Y encima No te pueden pegar Con muchos Muy muy grandes No te pueden hacer más A ver 5 de daño a la vez Bastante Pero el típico finisher Que hagan Muchísimo más de 5 Que hagan 10 12 15 20 Que hagan mucho daño De la mano Esto lo evita Y luego encima Cuando se rompa Va a robar 2 cartas Yo creo que esta carta No más que por el robar 2 cartas Puede que se utilice En lo que he dicho Mazo defensivo Controlero De forestal Que es que Es que creo que va a faltar De la comorfo Volador Por 4 Un 3-3 Con asalto Materialización Invoca esta carta Si juega una carta De costo original De 7 o más Por cuarta vez Durante esta partida Es decir Si juegas cartas De coste 7 o más Cuando juegas la cuarta Esto sale gratis Con asalto Preludio Pierde todas sus habilidades Si furia no es activada Es decir Si la juegas Como coste 4 Sin furia desde la mano No tiene asalto Si la juegas Como coste 4 Con furia activada Todas si tiene asalto Y si la saca del mazo Nunca se va a activar el preludio Y siempre va a tener asalto Pero vamos Para que se active La materialización Tiene que ser Estar a la selectiva Hace tiempo Y esta carta No está mal Yo creo que Un draconic con ramp Puede cumplir muy fácil Esa condición En varios turnos Y esto Si te lo robas No es malo Porque Pega la cara Pega la cara No suele ser malo Y si Juegas un bicharraco Y cuando juegas ese bicharraco Sale este gratis Pues es muy bueno Yo creo que esta carta Si que es buena No se si El arquetipo Para que la materialización Funcione Va a salir Yo creo que no es tan complicado Un mazo dracónico ramp Que mete este bicho Pero lo que veo Es que tampoco es súper necesaria Se puede Montrar mazo de dracónico Sin el dracomorfo Y van a ir perfectamente No es una carta Como os digo Muy necesaria Pero si que es buena Me parece muy buena Carta Y si consigue esto Sacarlo gratis Varios turnos Si en un turno saca uno El siguiente turno saca otro El siguiente turno saca otro Puede ser brutal Puede ser una cantidad de daño Increíble Temible dragón púrpura Coste 5 Ataque 4 Defensa 4 Cada vez que este combatiente Recibe daño Y no es destruido Roba dos cartas Esta si que me parece una barbaridad Porque Estamos hablando de dragón Si que vale Que es coste 5 Pero los dragones rampean Así que esto A ellos no lo van a jugar En el 5 Lo juegan antes Si lo juegas con Evo Seguramente matas algo Y te llevas dos cartas Solo por eso Me parece bestial Pero es que encima Los dragones ahora Tienen tanta facilidad Para dañarse a esos bichos Que es que te puedes llenar la mano En un momento Es que Puedes robar 4 cartas Por esto Pagando Yo que se Si te manas Lo juegan entre 1 y 5 Juegas el bichito Bueno es que robarías más cartas Juegas por ejemplo El hechizo de 1 Y juegas el bichito Que roba una carta Cuando dañas Si haces esa combinación Robarías 5 Con otra combinación 4 o 5 cartas Me parece una barbaridad Y quien se va a poder pegar Si no tú no Traejar Esta si que me parece muy buena El temible dragón púrpura Te llena la mano Robas Plateada Es muy importante eso De que no le agendaría Es plateada Así que la gente No va a tener que cambiar Muchos sus mazos Para utilizarla Y puede que la utilicen Por eso A mi me parece muy buena Entre esta Y el vampírico Que te da directamente Tras cartas Me parece que No vamos a echar La barbaridad de manos tanto No me parece que no vamos a echar La barbaridad de manos tanto Porque están dando Bastante Bastante Motor de robo Danza del saqueo Inflige de daño A todos los combatientes Enemigos Arregla al azar Dos cartas diferentes De entre las siguientes A tu mano La adorada La otra sabe Pues un coste 5 Es bastante caro Pero es un área Es un área Imperial no suele necesitar estas cartas Pero quizás un imperial más controlero Que hace muchísimo tiempo Que no se ve algo así En rotación Quizás se puede montar algo así En rotación Eso Un imperial más controlero Y esta carta es muy buena Porque es un área de dos Vale Es muchas áreas Estoy viendo que está medido Muchísimas Muchísimas áreas Y es un área de dos Que te la da otra sabe La carta me es mala Pero dentro de imperial No pega con el arquetipo Milrein normalmente El coste que tiene Y lo que hace Así que no creo que se utilice En imperial milrein Pero puede que En algún imperial más controlero No sé si En rotación O en ilimitado Este bastante bien La carta y se utilice Así que yo creo que la carta es buena Pero es que simplemente Ha una carta que en imperial Como que no pega ¿No? Coste 2 Forja de la fuerza De dracónico también Inflige que le daña A un combatiente enemigo X es igual A los puntos de ataque De combatiente aliado Con mayor fuerza de ataque Pues No está mal Esta carta de esta Diciendo que va a tener Bichos gordos Lo que he dicho Parece que quieres mejorar Al arquetipo de ramp De bichos muy gordos Y si tiene un bicho De bastante ataque Por 2 Poder hacer 6-7 daño 5 de daño Me parece una barbaridad Aumento 7 Aumento 7 Antes de infligir daño Invoca un dragón ¿Qué quiere decir? El aumento 7 no está mal Porque te invoca el dragón Con un 5-5 Y mínimo va a pegar de 5 Así que esta carta La veo un remol muy muy bueno La va a poder tirar Por 2 muchas veces Y va a ser un daño Muy grande Y creo que el arquetipo De ramp Ahora que se va a pdk Porque pdk rota Ram dragón Va a ser el dragón Que va a quedar Y va a dar miedo Va a ser un dragón De ramp Muy muy duro Y va a costar lidiar Contra esos pedazos De bichos gordacos Porque es que Creo que va a ser Un mazo De muchos bichos gordos Gigantes Y luego algunas cartas Para acompañarlos Como esta forja de la fuerza Que va a mejorar muchísimo Ese mazo Pues si es del silencio Coste 1 De nigromante Roba una carta Un combatiente aliado Pierde todas sus habilidades Los cambios ya hechos A su ataque y defensa No serán reducidos Pues por 1 Roba una carta Te putea un poquito Eso de perder habilidades Pero por 1 Roba una carta Los únicos Siempre lo usan ¿No? Esa carta de por 1 Que roba una carta Porque no lo ha utilizado El nigromante Yo creo que esta carta Es muy buena Y además Con aumento 4 Todos los combatientes aliados Y enemigos Pierden todas sus habilidades Y esto es interesante ¿Eh? Porque si es robando la carta Y encima Silencias todo ¿No? Esto puede dar pie A un mazo Que te metas cartas negativas Es decir Cartas que tengan algo negativo No sé si existen Ahora mismo el nigromante Pero si tienen alguna habilidad negativa Esto te lo quita Aparte Sigue para robar una carta Y aparte Puedes silenciar toda la mesa enemiga Que no sé si será funcional Porque silenciar en este juego Nunca ha sido muy bueno Pero ahora cae en área Lo mismo está mejor Así que yo creo que Esta carta se va a utilizar Porque es por 1 Roba una carta Y yo quiero en un mazo De nigromante y mi rey Un por 1 Roba una carta Que tenga que silenciar Un bicho en mi mesa Me importa muy poco Porque normalmente Mis bichos no suelen tener habilidades Y si las tienen Tampoco que sean súper determinantes Y si los que tienen habilidades No lo voy a intentar no silenciar Silenciaré otro Que muchas veces Tiene un esqueleto 1-1 Eso no tiene nada Eso lo silencia No pasa nada Así que yo esta carta Me parece bastante buena Para nigromante Os recuerdo Un hechizo Una sombra Roba una carta Así una sombra Y una carta Por 1 Perfecto Me parece muy bueno General León ardiente Otra carta con materialización Parece que le ha gustado Esta habilidad mucho Bueno Por 7 Un 4-5 Con embestida Materialización Si 15 o más combatientes aliados Han sido destruidos Durante esta partida Invoca esta carta Al comienzo del turno Esto es para un mazo imperial midrange Es que la materialización Es para eso Un mazo Que esté todo el rato peleándose 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 Ganando valor Ganando valor Moviendo sus bichos En vestida Cada vez que este combatiente ataca Los demás combatientes aliados Obtienen más 1 Más 1 Así que tiene en vestida Y bufanaria Pero es que encima Puede ser gratis Teniendo en cuenta Que lo de que salga gratis Son muchos A un 15 Con números muy muy grandes Vamos a ignorarlo un poquito ¿Vale? Vamos a ignorarlo Y vamos a pensar Que un 4-5 Con en vestida Queda más 1-1 Me gusta la carta Para el imperial Es que cumple Es que Lo juega en turno 7 Y es que es brutal Turno 7 Ya no hay Arturo Es que encima Ese turno 7 Se ha quedado como vacante ¿No? Pues este bicho es muy bueno Es que Buffa todo No se buffa el mismo Pero buffa a todos los demás Y pega Así que la veo Una especie de achero Pero Diferente ¿No? Porque va al mismo coste Pega más Pega más flojito Pero va buffando Así que Pega perfectamente Con el arquetipo Podía imperiar mi range Y este Yo creo que Va a ser una de las mejores En la legendaria Quiero que lo imperia mi range Si que va a meter esto En su mazo Y va a mejorar el mazo Muchísimo Helios Dragonero del imperio Coste 8-4-7 Asalto Venga más cartas con asalto Todo ahí Dragónico ramp Al comienzo del turno De los oponentes Si este conveniente Ya ha recibido daño Recupera 2 puntos de defensa Y obtiene poder de guarda Y tiene asalto Es así ¿Cuál es la idea de este bicho? Tú lo sacas Pega la cara otra vez Y lo dañas Ya sea Con alguna de tus cartas De dañar O simplemente Al haber tradeado ¿No? No tiene guardia Pero El rival Lo va a tener que matar Si está dañado Porque si no Si te va a tener guardia Es curioso Pero es que encima También Tiene bastante vida Entonces puedes jugarlo Pegar a la cara Generar presión Imagina que lo juegas Dos turnos antes Tiene asalto Con la evolución Pega de 6 Está bastante bien Esta carta ¿Vale? Yo creo que Carta para eso Para mazos de ramp Vamos a ver Un mazo de dragones Con costes de 7 más Si se empieza a usar La legendaria Que hemos visto antes La del 3-3 con asalto Que puede salir gratis Y esta otra Una carta de coste 8 Que en principio Que dije La de la dorada Hay coste 8-6-8 Ese no me gustaba Esta me parece muy buena Esta sí que me parece muy buena Porque puede pegar a la cara Puede ganar guardia La ventaja es que se dañe ella No se daña el rival Esta sí que me parece muy buena A Helios Dragonero del Imperio Y si ese Dracónico Ram Aparece Que yo creo que va a aparecer O va a actualizarse Más bien Porque ya está Ya hay un Dracónico Ram En el ladder Y es muy bueno Se va a actualizar Y esta carta Puede entrar muy muy bien Puede que No llegue a ser tan buena Pero eso de que tenga asalto Es un bicho más con asalto Y yo creo que sí Eso va a hacer que aparezca En el Dracónico Ram Este Helios Neutral Coste 4 Amuleto Fuente de la Prosperidad Cuenta Regresiva 3 Al final de tu turno Roba una carta Bastante caro ¿Vale? Bastante Bastante caro Robas 3 cartas Por 4 Yo creo que hay mejores formas De robar cartas Para todas las clases Pero si no Las puedes usar Aún así Yo creo que no En un turno 4 No hacen nada No generan nada Ni siquiera Y no te da todas las cartas de golpe Hay amuletos Que me gusta más para robar Por ejemplo El amuleto de coste 2 Que cuando se rompe Son 3 cartas Y va contando con los bichitos muertos Me gustan mucho más que esto Así que No veo que sea una carta Muy muy Determinante Y Esta fuente de la Prosperidad Me parece a mí Que no se va a jugar mucho Descubrimiento De la verdad Coste 3 Clase errónico Voy con golen de arcilla Todos los golen de arcilla Obtienen más 1 o más 0 Rito de tierra Agrega un rito de la verdad A tu mano Esta carta no parece mala ¿Vale? Porque te está dando un rito de la verdad Que es por 2 Haz 3 Lo puede tirar a donde tú quieras Mejor invoca un golen de arcilla Que es un hechizo de 2 Pero además Le da más 1 Más 1 más 0 A la golen de arcilla Quizás Se pueda Montar en algún mazo De rito de tierra Si eso llega a ser viable Y la carta en sí No me parece mala ¿Vale? Me parece buena Te da el rito de la tierra El rito de la verdad Que es muy bueno Y encima Mejoras tu golen de arcilla Para decir Bueno Ya que tengo esto Meto las cartas Para invocar golen de arcilla Y tengo que jugar con esa sinergia A la vez que juego con mi sinergia De rito de la tierra Meto otras cartas de golen Y el golen este legendario nuevo Que combina muy bien Porque también invoca golen de arcilla Y te hace un mazo así Con rito de tierra Y golen de arcilla Así que no está igual No sé No creo que sea El mejor mazo del mundo Pero para que haga un mazo Chulo o jugable Me gusta esta carta Estoy descubriendo la verdad Me parece una carta muy chula Muy buena Bastante buena Diablo invasora Por 2 1-1-3 Guardia 1-1-3 con guardia Por 2 Aumento 7 Obtienes más 4 Más 4 Aumento 7 Muy caro Muy caro el aumento Pero sí Puede ganar Un 4-4 O un 5-5 No me parece mala carta Porque haga un 1-3 El aumento me parece excesivo Pero Carta Decentilla Para un mazo Un poquito más defensivo De vampirico Que quiera Esa capacidad extra De aguantar Un 1-3 por 2 No es lo más del mundo Pero Sigue siendo un 1-3 con guardia Así que puede Que si queramos Montarte un mazo De control De vampirico También está Diablo invasora Porque necesita Un poquito más de protección No es una carta muy buena Pero es una carta normalita No está mal Manifestación de la serenidad Clase clerical Coste 4 Agrega de tu mazo A tu mano Tras cartas De coste 2 O menos Entre si al azar Esto Si me parece una muy buena Carta de robo Por 4 Robas 3 cartas Me parece muy buena Por 4 robas 3 cartas Soy un mazo de control Venga me voy a llenar la mano Pues si Carta para robar De criticar Que te da 3 cartas Además Son de coste 2 o menos Así que Va a poder Combinarlo En turnos un poquito más alto Pueda robar Pueda llegar a usar Alguna de ellas Me parece buena Me parece buena carta Esta manifestación de la serenidad La tipia Una muy buena carta de control Que si es para robar ¿Vale? Aunque No Aunque tú que has robado En turnos altos Esas cartas de coste bajo Las sacas ya del mazo Le va a poder dar Alguna utilidad en la mano Si son remóval O algo así Y En los siguientes robas Van a ser mejor Así que esta carta está bastante bien Carta de control total De criticar Y muy buena Beso de la lascivia Por 1 De vampírico Inflirga de 2 De daño En combatiente enemigo Vector a 1 Defensa A ambos líderes Pues justamente Lo que le falta De vampírico ¿No? Más remóval Pues venga Ahora tengo un remóval De 1 Si le va el remóval De 2 Le dan un remóval De 1 Que hace menos daño No te daña a ti mismo Si no que te cura Así que No activa Sinergia del murciélago Mejor que Había demasiada Sinergia del murciélago Pero Es muy útil Porque es por 1 Y eso está muy bien Porque Entra mejor Para completar turnos ¿No? Por 1 Te mato ese bicho Que saca 2 de vida Me cura un poquito No está mal Carta muy buena Esta vez solo de la lascivia Muy muy buen remóval Me gusta bastante Los remóval de 1 Casi siempre voy a decir Que son muy buenos Y por último Tenemos aquí El perro de guerra Otro 3 3x3 Que ya esto Ya es el estándar Parece que el 3x3 Ya se ha convertido En el estándar Antes era el 2x3 Ahora es el 3x3 Lo veo normal Porque el 2x2 Era normal Pues el 3x3 Debería ser lo normal Aumento 6x3 Inflígete daño Al líder enemigo Ya está Carta buena Normalita No creo que es suficiente Carta arena Porque para utilizar Esto ahora mismo En imperial Tiene el 3x3 Que no hace nada Pero evolucionarlo Un 6x6 Y creo que se le pueda sacar Más partidos Y esa carta no se usa Así que este perrito Dudo que se use A no ser que la Lleva un mazo agro Bueno mira Me lo replanteo En un imperial agro Como hace 3x3 daño Al líder enemigo El perro Como finise Puede ser interesante La juegas por 3 Normalmente Para llenar un bicho bueno Y si se te queda Atascar en la mano Bueno pues El turno 6 Le afecta daño a la cara Y justamente Se quedan 3x3 daño Que con esos tipos Tipos de mazo Te pasa mucho Que te limpian todo Y ya solo puedes ganar Con daño en la mano Para un imperial agro Si que puede estar De lo que es el perro Este Mira Ahí puede usarse Bueno pues Hasta ahí El último vídeo De Altersphere Recordaros que el día 25 Es streaming Por si os queréis pasar Si os ha gustado El vídeo Pues ponedle un buen like Podéis suscribiros Para hacer Cuando subo nuevos vídeos Y Mucha suerte En vuestro camino a viajaros Adiós